Bueno, como siempre, siempre, gracias, Armando. No tengo palabras para agradecer al Espacio Ronda, que siempre tiene las puertas abiertas para mí. De hecho, antes comentaba con Armando que la primera conferencia que di en mi vida hace 17 años la he invitado por él, en el Escorial. Él no lo sabía. Ha llovido mucho, ¿verdad? Hemos envejecido en el diálogo. Hemos envejecido en el diálogo intercultural, interreligioso, y eso es hermoso, ¿verdad? También. Pero yo me acuerdo cómo empecé esa conferencia, y hoy voy a empezar exactamente igual. No sé si os acordáis, pero empecé diciendo prometo que no voy a decir ninguna mentira. Y hoy empieza igual. Eso tiene su riesgo, porque normalmente uno cuida lo que va a decir con respecto al público que tiene delante, pero hoy no lo voy a cuidar. Yo voy a decir... Voy a decir exactamente lo que quería decir al margen de quien estuviera delante. Y lo primero que voy a decir, a algunos les parecerá una barbaridad, espero que me perdonen hasta el final de la conferencia, a ver si he conseguido explicar eso que voy a decir. que es sencillamente que quienes tengan un conocimiento de Jesús basado exclusivamente en la lectura de los evangelios en español, no conocen a Jesús. Lo siento por el que haya basado su fe cristiana, católica, católica exclusivamente en la lectura de los evangelios en español. Porque Jesús en español no es Jesús. Ah, pero también tengo para los ateos presentes. Porque el que haya basado su ateísmo en el rechazo al Jesús de los evangelios en español, ha basado su ateísmo en una mentira también. Ha rechazado a un fantasma. Ha rechazado lo que le han dicho que dijo Jesús. Y como veo algún que otro converso por ahí, por el fondo, diré que el que haya basado su conversión a otra religión en la lectura de los evangelios en castellano, ha basado su conversión en una falsedad también. Porque Jesús en castellano no es Jesús. Jesús en latín no es Jesús. Jesús en griego se parece un poquito a Jesús. Jesús es arameo. Hablaba arameo. Y si lo sacas de su mundo, a medida que lo vayas sacando a otros mundos, se va desdibujando más su figura, su psicología, sus palabras van perdiendo hondura, van perdiendo brillantez. Ha estado al punto de que al final lo que te encuentran en castellano, se me ocurre un ejemplo muy malo, pero a ver si os sirve. Tiene tanto que ver el Jesús en castellano que podemos leer en todas las versiones como un pájaro con esa sombra chinesca que nos hacían de niño detrás de una... Sí, se mueve un poco como un pájaro. Parece un pájaro, pero no es un pájaro. Jesús hablaba arameo. Últimas noticias. ¿Por qué titulo la conferencia Amar más a Jesús en arameo? Porque parto de la base de que todos los que habéis venido con el calor que hace, aman a Jesús. Porque si no, uno se queda en su casa. Pero se puede amar más. Yo no me creo de verdad que haya tocado techo en Amar a Jesús a alguien que no le importa qué palabras dijo, ni en qué idioma lo dijo, ni a qué cosmovisión responden esas palabras. Tenemos que aclararnos si estamos siguiendo a un personaje redibujado en una cultura grecolatina o un personaje de desierto, un semita, con una cosmovisión totalmente diferente. Después de decir la barbaridad de que el que haya basado su fe o su ateísmo o su conversión en los evangelios en castellano se ha equivocado. No, no se ha equivocado. Su opción puede ser maravillosa y muy acertada, pero tiene un error en la base. Y si quiere seguir siendo ateo o quiere seguir siendo cristiano o converso a lo que sea, debería de estudiar el origen de su ateísmo, de su conversión o de su cristianismo. Porque ese origen es una equivocación. Vale, ¿y tú qué evangelios estás leyendo? Porque tú, al parecer, tú eres el único aquí que puede leer a Jesús en arameo. Todos los demás somos tontos y lo tenemos que leer en castellano porque ¿de dónde te has sacado tú esos evangelios? Bueno, resulta que hay unos cristianos en Irak, en Líbano, no son muchos, desgraciadamente, en Siria, en el sur de Turquía, que son cristianos de rito siríaco. Todavía muchos de ellos hablan el lenguaje de Jesús. Tienen una Biblia en arameo y tienen unos evangelios dentro de esa Biblia en arameo. Muchos de esos cristianos son ortodoxos, pero otros son incluso católicos y están aceptados por la Iglesia, están dentro de la Iglesia católica, pero los cristianos de culto siríaco son como los parientes pobres del cristianismo. Nadie les importa, están ahí rodeados en Turquía, están en India, están rodeados de gente que tienen otras creencias que a veces los entienden y a veces no los entienden durante muchos siglos han convivido con los musulmanes y eso ya dice algo bueno del Islam porque al menos siguen existiendo esas comunidades y casi todas en tierra islámica. Desgraciadamente ahora los tiempos han cambiado y su vida se ha vuelto mucho más complicada y encontramos muchos más cristianos de culto siríaco en Suecia, en Canadá o en Estados Unidos que en el Líbano en Turquía o en Irak pero esos cristianos usan una Biblia en arameo yo quiero saber cómo suena el lenguaje de Jesús yo quiero que esos cristianos me enseñen a Jesús no quiero leer una versión española de una versión latina de una versión griega de lo que pudo haber dicho Jesús yo quiero oír el timbre de las palabras de Jesús el tono y por eso lo primero que quiero hacer es rezar el Padre Nuestro el que quiera dentro de su corazón que lo rece conmigo el que no quiera que tenga paciencia y escuche durante unos segundos el lenguaje de Jesús la oración de Jesús en el lenguaje de Jesús porque no lo vais a escuchar muy a menudo el Padre Nuestro en arameo yo creo que es la única oración que existe en el mundo que pueden rezar juntos un judío un cristiano y un musulmán un cristiano por motivos obvios un judío porque los judíos han hablado arameo durante cuánto durante mil años los judíos siempre han hablado arameo el Talmud de Babilonia está escrito en arameo los papiros de Elefantina están en arameo el cumbrán los famosos rollos en arameo en el siglo XIII en España todavía está el libro del esplendor el Zohar ¿no? en arameo en el siglo XIII en España en Al-Ándalo o sea los judíos han hablado siempre arameo entonces a un judío no le va a extrañar que a una figura a un buen judío como Jesús un judío va a querer rezar el Padre Nuestro conmigo en arameo y un musulmán Jesús es uno de los profetas del Corán yo diría que el más grande de los profetas del Corán más aún Muhammad dijo que algún día Jesús vendría a la tierra y que él sería el primero de sus seguidores el primero que siga a Jesús será Muhammad y detrás mí a todos vosotros dijo o sea que resulta que yo puedo rezar al Padre Nuestro y voy a hacerlo si Dios quiere sí abón de Bashmaya netka tachımag tis mal kusac ne No hay nada más. Y ahora, una vez que hemos convocado a los ángeles y nos hemos protegido con las palabras de Jesús, podemos hablar con la cortesía de vida. Ahora, ¿qué evangelio? Los evangelios que usan los católicos siríacos. Perdón, me parece que esos evangelios son la traducción al arameo de los manuscritos griegos. ¿Estoy equivocado? No, en principio no estás equivocado. Hay estudiosos, la AMSA, hay algunos estudiosos que dicen que no, que los primeros evangelios fueron redactados en arameo o en hebreo, pero son teorías. La realidad, seamos honestos, y yo empecé la conferencia diciendo no voy a decir ninguna mentira, la realidad es que lo más probable es que esos evangelios que ahora tenemos en arameo sean la traducción al arameo de los evangelios griegos, de los manuscritos griegos. ¿Y qué garantía tiene? O sea, ¿por qué crees tú que usar una traducción al arameo de los evangelios griegos es mejor que usar una traducción castellana de los evangelios griegos? Pues porque esos evangelios en arameo tienen muchas garantías para mí. Voy a explicar por qué. Lo voy a explicar con un ejemplo. Como ahora soy profesor de la Universidad de Sevilla, tengo un montón de ejemplos para que los alumnos me entiendan. Pero este puede ser útil. Imaginaos que Jesús era español y hablaba español. Y predicó en español. Pero resulta que en España los discípulos que tuvo no supieron explicar bien su mensaje a los españoles. O supieron, pero se agotó enseguida esas comunidades que entendían a Jesús en castellano. Pero, sin embargo, hay un señor que se llama Pablo, que era muy listo, y que viajó a Estados Unidos a llevar el mensaje de Jesús en castellano. ¿Y a dónde va? Pues va a las comunidades hispanas de Nueva York, al Paso, va a San Diego, y predica a los hispanos del mundo anglófono. ¿Me vais siguiendo? Luego hago los paralelismos. Pero ahora, de momento, el ejemplo. Resulta que esos hispanos, que hablan inglés, por supuesto, pero no es el inglés de Shakespeare, es un inglés spanglish, esos hispanos de pronto dicen, esto tenemos que conservarlo. Pero no lo vamos a conservar en español, porque el español es un idioma que no llega muy lejos, que vamos a conservarlo en inglés. Y lo escriben en inglés. Las palabras de Jesús en inglés. Efectivamente, la idea es buenísima y se difunde la palabra de Jesús en inglés por todos sitios. Pero esos primeros manuscritos en inglés, spanglish, se hacen desde el siglo 70 d.C. hasta el 110, o sea, el siglo I d.C. En el siglo II, empiezan en México a decir, qué pena que nosotros, que no entendemos inglés, nos veamos obligados a tener que leer la palabra de Jesús, nosotros que también somos cristianos en inglés. ¿Y qué hacen? Traducen al mexicano desde los manuscritos escritos en spanglish. Un siglo después, porque las traducciones, el día de Sarón, se hacen los acetacianos en el siglo II. O sea, que tan solo un siglo después ya están las primeras traducciones al mexicano. Y yo digo que esas primeras traducciones tienen mucha garantía, porque el texto de los hispanos, el inglés de los hispanos, era muy malo como inglés. Era prácticamente español, estructuralmente era español, pero con palabras inglesas. De modo que fue muy sencillo hacer la primera traducción al mexicano. ¿De qué pudo decir Jesús? Vale, yo creo que no hace falta hacer la transposición, pero Jesús hablaba arameo, el arameo es el español. El griego evangélico es el español, porque el griego evangélico está lleno de aramaísmos. Es arameo en griego, no es el griego de Homero. Y la traducción de la Pesita, del día de Sarón, de todo eso, sería la traducción al mexicano. Con una pizarra hubiera quedado más claro, pero espero que más o menos nos hubiéramos, nos hemos ubicado. Bueno, el caso es que tenemos desde el siglo II una serie de versiones en aramea que para mí tienen muchas garantías, hasta el punto de que en determinados pasajes, en determinadas frases de Jesús, se separa completamente del manuscrito griego. ¿Por qué? Si estaban traduciendo del griego, y yo creo que sí, ¿por qué? Por ejemplo, los evangelios en castellano dicen que Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida. Pero en la Pesita, en la Biblia esta de los cristianos, siríacos y católicos y ortodoxos, no leemos yo soy la resurrección y la vida. Leemos yo soy, nos ama, el consuelo. El consuelo y la vida. ¿Por qué dice yo soy el consuelo y la vida? Si están traduciendo desde el griego y la palabra kiyama, resurrección, existe en arameo. ¿Por qué no dice enana kiyama uehaie? Sino enana nuhama uhaie. Pues sencillamente porque las frases cortas de Jesús se iban transmitiendo oralmente. La gente se la sabía de memoria. Una cosa es que escribieran los evangelios en inglés, es decir, en griego. Y otra cosa muy diferente es que yo hablara en griego. No, el más listo de cada comunidad, Lucas, Mateo y Marco, el más listo de cada comunidad lo escribió en inglés. Pero esa gente hablaba, me salgo del ejemplo, esa gente hablaba en arameo entre ellos. Entonces, determinadas frases cortas de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, la verdad ahora libre, se transmitían sencillamente, yo soy la luz del mundo, se transmitían en arameo. Y ahí no permitieron que primara el texto griego sobre lo que ellos recordaban. Una cultura oral tiene la memoria como algo muy fuerte. Muy fuerte. Y nunca un texto va a ganarle a la memoria de lo que dijo Jesús. Vale. Incluso, algunos, yo llevo ya 12 años con el arameo, y me he encontrado muchos sacerdotes, muchos teólogos, y gente maravillosa y brillantísima, y me han dicho de todo. Y algunas cosas las diré, y otras no las digo. Y, pero, no las digo, porque forma parte del diálogo interreligioso, en lo que tú puedes decir lo que quieras, y tienes que escuchar lo que el otro quiera decirte. Pero una de las cosas que me han dicho es, tú estás basando todo tu pensamiento sobre Jesús, en unas palabras que ni siquiera sabemos que dijera exactamente así. A esto sí tiene mucha gracia. Lleváis 2.000 años diciendo que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y lo decís en castellano, y hacéis homilía, y hacéis exégesis, y hacéis de todo. 2.000 años trabajando sobre el latín y sobre el español. Y si yo quiero hacer lo mismo sobre esas palabras en arameo, es que no sabemos si las dijo así. Esto es gracioso. Porque, al menos, en nana, nuhama, ujaye, pudo decirlo. Pero, ¿cómo se diría eso? ¿Cómo se diría? Ego, resurrectio, et vita, no pudo decirlas. Y lleva 2.000 años enseñándome, va de retro Satana, por un es necesarium, etcétera, etcétera. Es decir, tú sí puedes hacer lo que quieras con el latín, pero yo no puedo hacerlo con el arameo, porque no sabemos si lo dijo así. Al menos pudo decirlo. Al menos pudo decirlo. Tú lo que quieres es cargarte la doctrina de la Iglesia. Esto también lo he tenido que escuchar. Bueno, aquí vamos a hacer, apagamos los móviles y nos liberamos de los WhatsApp por un momento, que eso, eso sí que la verdad os hará libre. El quitar, eso sí, si quitáis el WhatsApp durante dos horas, vais a sentir la libertad de la que hablaba Jesús. Y los móviles. Tú lo que quieres es cargarte la doctrina de la Iglesia. Y para eso usa una palabra de una traducción de lo, de la vulgata siríaca, de bla, 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 bla. Bueno, yo no quiero cargarme la doctrina de la Iglesia, porque amo mucho a los cristianos. Y cada vez más. Y amo mucho a Jesús. Jamás querría hacer eso. Pero es verdad que el arameo es como si fuera la lluvia. La lluvia riega el árbol, pero también riega la zarza que quiere asfixiar el árbol, o, pero no porque existan zarzas, yo voy a desear que no llueva. Yo lo que tengo que hacer es limpiar mi campo de zarza. Entonces, el arameo es una bendición para el cristianismo y para el cristianismo actual. Y si los cristianos descubrieran el arameo, primero, descubrirían dimensiones de Jesús que no conocen. Y segundo, dejarían de oír, la palabra me ha salido un poco fuerte, dejarían de buscar en Oriente respuestas que tienen en su propia tradición. Todas las experiencias de mestizaje y de búsqueda espiritual son bonitas. Yo soy el primero que he ido a Oriente, al Zen, el yoga y lo que sea. Pero, ¿tú conoces la profundidad ya de la palabra de Jesús como para que se te quede corta? ¿De verdad has tocado fondo? ¿Ya sabes todo de Jesús? ¿Ya sabes qué puede significar cada una de las palabras que él usó? Beraja. Shubha. Y yo creo que no. Yo creo que los judíos, no sé si hay alguno presente, los judíos sí entienden muy bien el mensaje de Jesús. Y los musulmanes lo entienden muy bien. Porque, al ser semita, han conservado la misma familia de palabras. Y, si a un musulmán le hablas de baraca, perdón, si le hablas de Beraja, entienden muy bien que te está refiriendo a la baraca. Pero un cristiano no sabe lo que es la baraca. Porque hace dos mil años se separó de la tradición semita y se metió por el camino de la tradición grecolatina. Entonces, ¿qué daño le hace al cristianismo? No rechazar esos dos mil años de historia, sino enriquecerla desde el arameo. Lamento que no esté mi tío delante, Gonzalo Haya, porque él me hizo reflexionar que irse con el arameo de la pechita a por la doctrina de la iglesia es como ir a una batalla con una espada de cartón, de cartón mojado. Y eso fue clarividente para mí porque me di cuenta que lo único que podía hacer con todo esto es enriquecer la creencia de los cristianos. no puedo destruir nada de ello, lo cual es maravilloso porque si te desarman solo puedes hacer el bien. Y, bueno, es triste que a uno tengan que desarmarle para no hacer daño, pero esa es la realidad. Entonces, ya como la única opción era enriquecer el cristianismo, en eso estoy. Ahora que me escuchen más, que me escuchen menos, que les importe a uno, que otros se rían y otro de esos, eso es otro tema. concretando, pero antes de concretar, un maravilloso teólogo jesuita, el padre Meloni, no sé si lo conocéis, brillantísimo, uno de los místicos que hay en este país, me dijo algo precioso, me dijo, las palabras, Vicente, no son tan importantes como los gestos de Jesús. A nosotros no nos obsesionan las palabras porque incluso en español tú tienes el perdón de la prostituta, tienes el no dejar que Pedro coja la espada y le corte la oreja, incluso en español tú tienes cómo atiende a las, cómo habla del samaritano, cómo atiende a la samaritana, cómo deja que alguien le lave los pies porque eso era lo que había, los gestos de Jesús, qué bonito, enmudecemos a Jesús para poder amarlo porque nos da miedo su palabra, qué bonito, pues a mí me parece que si uno ama a alguien también ama sus palabras y ama los giros de su lenguaje y que no me creo que alguien ame a alguien sin importarle un comino qué idioma, en qué idioma se expresa, no me lo creo, es que no me lo creo, no, no, me gusta mucho el padrino pero en versión doblada, yo si lo veo en original a lo mejor no te gusta tanto, a lo mejor te gusta el doblado del padrino y bueno la figurilla esa, pues llevamos escuchando a Jesús en versión doblada dos mil años, dos mil años sin escuchar el tono de Jesús, las palabras de Jesús, no me creo que ame a Jesús con perdón a alguien que no se interesa por su idioma, no me lo creo, no, es que yo soy un imitador de Jesús, casi nada, o sea, tú lo imitas pero según lo que te dice una traducción española de una traducción latina de una traducción a saber Dios lo que hizo Jesús al final, porque padre Meloni que le admiro muchísimo, los gestos de Jesús, esos gestos de los que me estás hablando que es lo importante y no las palabras, también están narrados en algún idioma, o sea, si fuera que los gestos los has visto, vale, pero los gestos de Jesús también están en un idioma, voy a poner un ejemplo, en el monte de los olivos, cuando Jesús está angustiado, dice, dice tanto Mateo como Marcos que pone la frente en la tierra, pero leemos en castellano que cayó por tierra, un momento, una cosa es poner la frente en la tierra como hacen los musulmanes y otra cosa muy diferente es desmayarse o no, y si Jesús puso la frente en la tierra para orar al Padre, porque hemos perdido ese gesto de Jesús, ah, por las traducciones, ya, es importante las traducciones, bueno, tan importante que a Jesús le llamamos la palabra, la palabra ¿en qué idioma? la palabra, el logos, el verbo, el verbo pero no hables que la liamos, ¿verdad? el verbo, la palabra, ¿en qué idioma? los gestos de Jesús, los silencios de Jesús también están narrados y son diferentes si se narran en arameo, en griego, en latín o en español, la revelación de Jesús es revelación en arameo, es una revelación velada en griego, es casi irreconocible en latín y no es revelación en castellano, es un cuento, es una narración, un cuento más o menos bonito, pero no es revelación, porque la revelación te permite bucear por dentro de ella, pero bucear gracias a la palabra, no te permite bucear porque tú tengas una capacidad de adivinar detrás de esos rasgos que pudo decir Jesús, no, no, hay que respetar la palabra, silencios, palabras, gestos, todo está narrado en palabras, en concreto, en concreto, no, pero antes, bueno, Vicente, esto es una llamada del Vaticano que tenía esta mañana, bueno, vale, sí, tiene razón, en el fondo tiene razón, pero, ¿no podíamos retraducir el griego y conseguir algo muy parecido? Es decir, ¿el griego se ha traducido bien? Pues no, no se ha traducido bien, efectivamente, el griego evangélico se puede traducir mejor y se puede traducir mejor para que deje traslucir justamente el sustrato semita que tiene, el sustrato arameo que tiene, se puede adivinar como lo hicieron los de México, se puede, los de México, de Pablo, del Paso y de todo eso, se puede adivinar, se puede retraducir el griego evangélico de una forma mucho más semita y adivinar más de ese Jesús de desierto y no el Jesús de Roma, el Jesús personaje de desierto. ¿Y cómo, Vicente? A ver, dime, ¿qué podemos hacer? Pues mira, no soy experto en griego, casi diría que no hablo ni una palabra de griego, pero hay un libro maravilloso de Barclay, un comentarista del Nuevo Testamento, que tiene un libro que se llama Términos clave del griego evangélico, entonces, ese hombre se ha dado cuenta que las palabras del griego están mal traducidas tanto al inglés como al castellano como a todos los idiomas actuales porque tienen un peso enorme, entonces, palabras como pecado, expiación, mortificación, todo eso dice, pero si esto no corresponde al griego de verdad, esto es una lectura histórica, pero os voy a demostrar y entonces he sacado solo seis ejemplos pero para que veáis el calado del tema en el que estamos, jamartia, el famoso término pecado, literalmente, dice Barclay, es errar en el blanco, con chile, está grabando, ¿no? entonces, con chile, con chile, a mí me pesa mucho más el pecado que el error, yo hubiera agradecido que en toda mi infancia los curas me hablaran de errores, exalei fein, que se ha traducido a expiación, es literalmente blanquear, limpiar por entero, y te pone un montón de ejemplos de Homero, de este y de lo, blanqueé mi casa, yo hubiera agradecido que en vez de hablarme de expiación me hablaran de blanqueo de mi vida, de repinte de mi vida, Lutrón, perdón de los pecados, como pesa la culpabilidad, literalmente, significa rescate, precio de la libertad de un esclavo, yo hubiera preferido que me dijeran ahora mismo eres esclavo de una serie de cosas, libérate, te voy a perdonar los pecados, sotería, salvación, significa literalmente en griego estar sano, ¿cómo está la sotería de tu familia? es uno de los ejemplos que pone Barclay, ¿cómo tu familia está en sotería? ¿están sano? ¿devoción? ¿lealtad? ¿rito? ¿servicio? Os aconsejo la lectura de Barclay, términos clave del griego del Nuevo Testamento, además está en PDF y te lo bajas gratis, pero, ¿qué pasa? Que por mucho que hagamos un esfuerzo de retraducir el griego evangélico según las claves del mundo semita, hay algo, hay algo en el griego que se resiste, porque el griego forma parte de unas lenguas indoeuropeas que tienen una serie de concepciones de la vida muy abstractas y todos los idiomas semitas, y aquí tenemos presente el mayor especialista en España de lenguas semíticas de la Universidad Autónoma de Madrid, y que me corrija el profesor Albert si estoy diciendo algo equivocado, frente a las lenguas indoeuropeas, las lenguas semíticas son muy concretas, muy sensuales, muy plásticas, y las lenguas indoeuropeas son muy abstractas, el bien, el mal, la libertad, la verdad, todas esas palabras a Jesús le caían grandísimas, sencillamente porque hablaba arameo, o sea, hay un límite en la propia lengua de lo que puedes decir y de lo que no puedes decir, las ideas abstractas no se dicen en arameo, ni en árabe ni en hebreo, porque todo es muy concreto, muy material, muy sensorial, muy sensual, muy colorido, todo tiene forma, todo tiene existencia, nada es el ser, las cosas existen, pero nada es abstracto, claro, solo eso, solo eso hace que una relectura del Evangelio en clave semita te baje de la teología a la vida, esta es quizás la consecuencia más bonita y más interesante de la relectura de los Evangelios en clave semita y es que Jesús deja de hablar de dogmas y deja de hacer teología y te habla de la vida, fijaos el Padre nuestro, ¿qué he dicho? He dicho, y no nos metas en situaciones difíciles, la tentación, no, la tentación no, esa situación en la que uno dice, madre mía, ¿cómo salgo de esta? Como yo de esta conferencia, ¿no? ¿Cómo salgo? Una prueba, una dificultad, una nesiona, o la pasame en visha, sino que líbranos de el mal, de lo malo, del maligno, no, de lo que nos entristece, de lo que nos hace daño, de lo que nos debilita, visha es lo que te hace más débil y líbranos de nuestros pecados, bueno, ahora creo que se dice de nuestras deudas, bien por el Vaticano, porque literalmente jaubain son deudas, jauba es deuda, pero deuda económica, las hipotecas, líbranos de las hipotecas, qué bonito que rezáramos, ese es el Padre Nuestro de Jesús, el Padre Nuestro de Jesús decía líbranos de la hipoteca, porque también en su época había prestamistas, había usureros, había gente angustiada por las deudas, así como nosotros le perdonamos esas deudas económicas, tiene jaubain, jauba tiene un sentido claramente económico, pero también no solo económico, jauba es lo que hace que uno dependa de otro, tenga que depender de otro, es decir, tú eres mi esclavo, como somos cuando pagamos una hipoteca al banco, porque tienes una jauba conmigo, entonces de pronto un Padre Nuestro, nos educan en un Padre Nuestro, los sacerdotes católicos van a decir que no están de acuerdo en nada y que soy un hombre malísimo, pero bueno, luego al final nos tomamos algo y ya todo se disuelve, pero resulta que un Padre Nuestro que es pura teología, porque me habla del mal, de la tentación y del pecado, en boca de Jesús me habla de las deudas económicas, de lo que me entristece y de las situaciones difíciles de la vida, claro, esto me cuadra más porque los campesinos, los pescadores de Judea, de Galilea, esos hombres que sabían del pecado y de palabras tan altisonantes y tan, esos hombres sabían de la vida y Jesús hablaba de la vida, de la vida, no de la salvación, un momento, un momento, ahora ya te están metiendo con la doctrina de la iglesia, no, la palabra salvación no existe en arameo, no existe, porque ese era otro punto que tenía aquí de las muchas cosas que me han dicho mis amigos Picaza, Meloni, Padre Masiá, mi tío Gonzalo Haya, todos estos brillantes teólogos me han dicho muchas cosas, pero una de ellas era una de ellas era no me acuerdo lo que sé es lo que yo le contesté, digo, bueno, al menos hay palabras que no se pueden decir de otra forma, no, si yo no sé si la frase entera la dijo Jesús, lo que sí sé es que no pudo decir Dios más que de una manera, y ahora les devuelvo la pelota, tú que eres teólogo, tú que eres alguien de gran conocimiento y escuchado en la iglesia, ¿cómo decía Jesús la palabra Dios? ¿cómo? ¿alguien ha dicho Abba? No, Abba es padre, es un nombre de Dios, es una de las formas como él lo denomina, pero yo no digo cómo denomina a Dios, porque hay muchas formas en que le denominaba, no, ¿cómo se dice la palabra Dios? Es que no hay dos palabras, es que no puede inventártelo, la pechita es la vulgata siriaca, sí, será la vulgata siriaca, pero solo hay una palabra aramea para decir Dios, y me parece muy fuerte que los cristianos lleven dos mil años diciendo que aman a Jesús y no sepan ni una sola palabra en arameo, es más, muchos de ellos no saben ni que hablaba arameo hasta la película de Mel Gison, porque fueron a la película y dijeron estos que están hablando árabe, no, yo creo que hebreo, y el listo del grupo diciendo arameo, y ahí es donde la gente descubrió que Jesús hablaba arameo, tócate las narices, tócate las narices, dos mil años de cristianismo diciendo que son imitadores de Jesús y no saben ni una sola palabra en arameo y algunos ni siquiera que hablaba arameo, yo hice una prueba muy perversa en una muy mala, soy malo, a veces, fui a una librería protestante recién abierta en Barcelona que tenía, yo creo que ahí había 10.000 libros sobre Jesucristo, si no más, y entonces después de mirar todos los libros, todos los estantes, después de un buen rato me voy a la que estaba en recepción, despachando, y le dije, perdona, estoy un poco confundido, ¿qué idioma hablaba Jesús? Y ella dijo, uf, ese uf es un koan, es un koan, o sea, a mí, ya ese uf está diciéndolo todo, y María, ¿qué idioma hablaba arameo? Digo, ¿qué idioma hablaba Jesús? Y le dice la otra, hebreo, ah, no, espera, creo que arameo, esa era la lista, y dije, claro, eso tenía yo entendido, pero es que resulta que llevo aquí hora y media y no he visto ni una gramática del arameo, he visto Biblias grandes, chicas, la Biblia del surfista, la del joven, la Biblia en vaqueros, la Biblia para el que tiene prisa, la Biblia con letra grande, todo tipo de Biblias para el joven dinámico, Biblia para el, el ejecutivo agresivo, ostras, fantástico, pero no había ni una Biblia traducida desde el arameo, y no había ni una gramática de arameo, y la otra dice que uff, perdona, pero algo pasa, algo pasa, y entonces alguno de vosotros me va a decir, bueno, pues dilo ya, di como decía la palabra Dios, Jesús, Allah, ¿os suena a algo? Allah, pues, bueno, no suena a nada porque habéis siempre leído la tradición islámica como Allah es su profeta, ¿no? Mahoma es, no, ¿cómo era? Allah es Dios y Mahoma es su profeta, ¿no? Eso es Allah, Allah, no, en árabe se dice Allah, pero es que en arameo se dice Allah, empieza a entender, empieza a entender qué está pasando aquí, empieza a entender que una Europa que se tiene que formar desde la cristiandad y lo que está enfrente es el turco, lo que no le interesa nada es un turco cuya religión sea muy parecida a la mía porque luchando en las dos orillas del Mediterráneo, uno en nombre de Allah y otro en nombre de Allah, con como visiones absolutamente parecidas, no idénticas, porque ningún profeta tiene la visión totalmente idéntica a otro, pero muy, muy, muy parecida, no se pueden matar o no tiene mucho sentido. Ahora, matar a un moro que no se sabe ni en lo que cree o un moro, matar a un cristiano que Dios sabe a qué fidelidades tiene, eso es muy fácil, o sea, que ha habido un interés decidido y claro por separar el cristianismo de los semitas y es darle la espalda al mundo semita, al judío y al cristiano y esto es una de las consecuencias fantásticas que tiene el estudio de la palabra aramea de Jesús y es que de pronto Jesús se reconcilia con la tradición judía y con la tradición musulmana y de pronto no nos vemos tan extraños musulmanes, cristianos y judíos sino que nos vemos como parte de una misma tradición, de un mismo mundo, de una misma revelación, con matices, por supuesto, pero de una misma revelación. Entonces, esto no merece la pena, no merece la pena hacer un esfuerzo por reconciliarte con ¿cuántos son los musulmanes en el mundo? 1.300 millones y los judíos no son muchos pero son muy importantes y mueven mucho aunque no sean muchos y de todas maneras son creyentes y es muy bonito encontrarse con los creyentes. Bueno, yo concreté de mi lectura de 12 años que todos los días tengo el hábito de leer un poquito la palabra de Jesús en arameo concreté que había dos tipos de versículos los versículos que en arameo ganaban hondura brillante hermosura poesía ternura contundencia que ganaban que ganaban respecto al castellano y los versículos que o los lees en arameo o no los entiendes si los lees en castellano no lo entiendes voy a poner un ejemplo hay alguien que entienda que Jesús maldijera a la higuera que no daba frutos porque no era tiempo de frutos y el evangelista se queda tan tranquilo y dice no, es que tenía hambre al salir de Betania no sé de dónde de Betania yo qué sé salió de la ciudad y teniendo hambre ve una higuera a lo lejos y entonces se acerca para coger un higo pero como no tiene higo porque no era tiempo de higo dice el evangelista impresionado por el tema la maldijo y se secó toma ya el profeta del amor el profeta de la comprensión y el profeta de perdona pero yo no puedo aceptar que eso sea verdad más me creo que hay un malentendido con las palabras qué malentendido puede haber qué es lo que maldijo Jesús entonces te das cuenta que en arameo tecta higuera y ticta arrepentimiento se parecen mucho incluso se parecen sus sinónimos no sólo tecta y ticta sino que los sinónimos de las dos palabras también vuelven a parecerse que es más probable que Jesús maldijera el arrepentimiento estéril de los que dicen señor, señor pero Israel sigue igual sigue que maldijera eso y que amenazara con secar ese tronco podrido de Israel o que maldijera una pobreguera que no tiene culpa de nada lo siento pero para mí eso es un caso claro de que alguien se ha confundido ha confundido ticta con ticta y además la prueba está muy clara ¿qué es lo que hace después de maldecir la higuera? se va al templo a darle patadas a las mesas de los cambistas maldice la higuera se va al templo se coge un enfado brutal empieza a dar patadas en el templo y vuelve y comprende que la higuera se ha secado está hablando de otra cosa hay pasajes muy graves que se han perdido estaba hablando ah vale ahora estoy mezclando el primer nivel con el segundo vale pero ya he dejado caer lo de la higuera por si no me da tiempo a decir nada por lo menos que os quede claro que Jesús no pudo maldecir a una higuera que no podía dar higo que no lo hizo que es mentira pero retornamos a esos aspectos del evangelio que ganan en profundidad y en poesía y en brillante en Jesús Jesús habla con mucha ternura siempre el lenguaje de Jesús es muy elegante además es un maestro de la palabra hay un montón de juegos de palabras que no pueden traducirse le encantaban las palabras y le encantaba hasta el punto de que lo que hacía o lo que no hacía por la gente también dependían de cómo les contestaban porque ya digo valoraba mucho la palabra valoraba la palabra el que es la palabra valoraba la palabra hay aspectos de su mensaje bueno esto de la dulzura si el cristianismo si lo ha recogido bien y lo ha expresado muy bien pero hay otros que se han perdido porque esa dulzura iba acompañada de mucha autoridad de autoridad no de poder dice uno de los evangelios la jaila la fuerza la autoridad que tenía era tan solo para curar que bien no estamos hablando de un Jesús emperador de un Jesús rey de un Cristo rey estamos hablando de un servidor de los demás de alguien que curaba de alguien que más que salvar el mundo quería sanar el mundo antes dije pero es que la palabra salvación ni siquiera existe en arameo no existe la palabra vida siempre que veáis en un evangelio español y trajo la salvación a esta casa o es la salvación de su pueblo o es él es el salvador mentira imposible siempre es la palabra vida jaya él trajo la vida él nos dio la vida él nos promete la vida él es el magiana el que da la vida vida, vida, vida y vida además sin distinguir la vida de este mundo de la vida del otro porque para Jesús nada está roto los mundos no están rotos no es yo vivo ahora y luego también sigo viviendo no o estás vivo o estás muerto esos mundos rotos esos mundos enfrentados esos mundos griegos alma cuerpo vigilia sueño fuera dentro todas esas dualidades griegas no existen en los idiomas semíticos son idiomas de unidad y leyendo a Jesús desde la tradición semítica comprende que estaba unificado él su corazón era uno fijaos que pasaje tan bonito es en el que dice dice bueno pues justo el de la heguera dice ¿queréis saber por qué mi palabra mi 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 petición a Dios ha sido efectiva? petición lo que ha hecho ha sido una maldición pero dice petición igual que en árabe tuá significa maldición y petición a Dios ¿sabéis por qué? porque no tengo el corazón dividido dicen arameos pero en las traducciones que tenéis en castellana dirá porque no tengo dudas en mi corazón si pedís a Dios sin dudas en vuestro corazón eso no dicen arameos si pedís a Dios con un corazón unificado el tema de la unidad es fundamental en Jesús el corazón de Jesús era uno él era uno era uno con los demás y era uno con el Padre pero ¿qué pasa? que si tú no entiendes la unidad tú acabas haciendo unos dos más bueno ahí no me voy a meter ¿verdad? ahí no me voy a meter porque sí no me voy a meter porque no sí la espada está de cartón y es moja no sirve vale simplemente la personalidad de Jesús se desdibuja en español no comprenden muy bien cómo era era dulce sí pero tenía mucha autoridad Jesús reñía Jesús maldecía la palabra reñir aparece si no me equivoco veinte veces aparece veinte veces Jesús le reñe a todo el mundo le reñe a los discípulos para que no cuenten algo que les ha hecho le reñe a los que le hacen por ejemplo después de la el tabor dice y no le reñía diciendo que no contasen al que le hace los milagros a un ciego le reñía de que no de que no fuera diciendo por ahí a los demonios le reñe por supuesto le reñe a la tempestad le reñe a la tempestad cuando están a punta de una frase dice y Jesús se levantó y reñó con la tempestad se puso a echarle una bronca le reñó a la fiebre que tenía la suegra de Pedro de pronto imaginaros el personaje llega a una casa no que la suegra de Pedro está mala vale yo me encargo entonces va y le echa una bronca a la fiebre ¿qué haces tú esta pobre mujer? Jesús reñía si si desdibujamos esa capacidad de Jesús de reñir de reñir a los seres humanos y de reñir a las fuerzas de la naturaleza y de reñir a los demonios y de reñir a la fiebre y de reñir a todo hay parte de su personalidad que se te ha ido y de pronto lo hemos dibujado en tonos pastel y con mirada lánguida y un Jesús con mirada lánguida y tonos pastel no podría haber hecho lo que ha hecho no podría sencillamente ese hombre si algo tenía era fuerza y capacidad de curar su mundo y nuestro mundo porque todavía después de 20 siglos y de lo que algunos han hecho con su palabra todavía seguimos hablando de él y todavía seguimos rescatando su palabra todavía seguimos reuniéndonos con el calor que hace a hablar de amar más a Jesús ese hombre no pudo ser débil ni fue cómplice de su mundo de las injusticias de su mundo denunció a todo el que tuvo que denunciar sepulcro blanqueado raza de víbora ¿quién os han enseñado a huir de la ira que llega? ¿eso es tonos pastel? ¿eso es mirada lánguida? no hemos perdido mucho rasgo de la personalidad de Jesús y eso no es amarlo bien para amar bien a alguien hace falta conocerlo bien y para conocerlo bien no puedes recortar lo que te incomoda es que a mí no me gusta un Jesús que maldice bueno pues eso te guste o no sobrevive hasta las malas traducciones en castellano idos de mi lado malditos de mi padre porque tuve hambre y no malditos de mi padre y digo tira malditos en arameo malditos pero a mí me va a extrañar cuántas veces maldice el Corán y cuántas veces perdón aún más maldice en el Corán pero es que Yahvé maldice en la Biblia antes de pasar la primera página de la Biblia ya ha maldecido Yahvé a la Tierra repasad repasad y maldijo Dios a la Tierra y la pobre no tenía nada que ver con lo que hizo Adán Eva y la serpiente maldijo decía un judío tres entran en juicio la serpiente la mujer y el hombre y cuatro salen maldecidos tiene razón ¿por qué maldice la Tierra? pero bueno en eso no nos va a meter porque para eso están los judíos el caso es que Yahvé maldice en la Biblia el Corán está lleno de maldiciones y también Jesús maldice hemos dicho que maldijo una higuera mentira maldijo el falso arrepentimiento de los hipócritas la falsa tauba dicen los árabes taibuza dicen los arameos es que se parecen también ¿y por qué decía yo esto? bueno autoridad dulzura vale riñe Jesús causaba conflicto causó mucho conflicto en su mundo pero el mismo conflicto que tiene que organizar en un cuerpo un cirujano porque si uno llega con un tumor a un cirujano y el cirujano dice no yo yo no yo la armonía persona la armonía que tengo un tumor ah bueno pues un momento un momento que voy a coger el bisturí y te voy a rajar por aquí y te voy a tirar esto que te está haciendo polvo alguien que no que no actúa y se enfrenta y causa conflicto en un mundo desordenado es cómplice y Jesús no fue cómplice Jesús dijo este mundo está mal y lo que está mal es esto y voy a causar problemas y él dijo no he venido a traer no no puedo decir eso imposible sí sabía era una trampa no he no he venido no he venido a traer no no lo que siempre se ha dicho que él dijo es no he venido a traer paz a la tierra sino discordia bueno pues eso sino espada dicen algunas traducciones sino conflictos bueno es imposible que Jesús dijera eso ya seguro yo estaba leyendo digo no he venido a traer paz a la tierra pero tú sabes lo que es para un judío el shalom cómo puede decir Jesús si shalom es un nombre de Dios igual que salam es un nombre de Allah en el islam shelamá es un nombre de Allah de Dios en la tradición cómo va a decir Jesús ni ningún judío cuerdo que no ha venido a traer shalom salam o shelamá eso es mentira efectivamente me voy a la pesita y ahí que aparece no he venido a traer armonía jaina eso sí la jaina es lo que el buen rollito yo no lo puedo traducir así porque queda feo en el blog blog Jesús arameo toda toda la semana un post comentando un post comentando palabras de Jesús blog Jesús arameo pero esto era un anuncio pero entonces yo yo no me creía que pudiera decir eso efectivamente no dice eso dice no he venido a traer buen rollito he venido a enfrentar el padre con el hijo y la madre con la hija y el amigo con el amigo pero no a enfrentar porque a mí me guste el mal rollo ni la a mí sino porque hay gente que está siendo cómplice hay gente que están causando el desorden el cirujano no se puede permitir el lujo de no intervenir porque eso sería entonces si la personalidad de Jesús pasa de ser un 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 hombre muy bueno un santo a ser un me atrevo decirlo bueno luego lo matizo primero digo la barbaridad y luego la matiza un chamán en la barbaridad ahora la matizo Jesús fue un chamán pero fue más que un chamán y hay un montón de episodios chamánicos en los evangelios sin duda alguna viajes a los infiernos hablar con muertos curar sanar curar son episodios chamánicos uno visión de muertos visión de seres celeste visión de satanás intervención con las energías sutiles de la existencia es un chamán pero no quiere decir que solo sea un chamán además de un chamán fue un profeta fue un hombre grandioso fue un punto que no hay de antes y después que cambia la humanidad completamente que abre al género humano a otra dimensión pero vamos a partir de esta de esta palabra tan rara y tan incómoda chamán porque un chamán sabemos que no es un personaje blando es un hombre que cura ¿vale? y de ahí para arriba pero no para abajo ¿qué más cambia? bueno lo más grave son esos esos pasajes en los que yo creo que si no lo lees en arameo no lo entiendes he dicho el de la higuera voy a decir otra cosa muy grave los cristianos no saben qué hacer con los demonios porque pasaron mucho en la inquisición y a los que veían demonios no acababan bien la mayoría y llega un momento en que el cristiano dice ah yo soy ilustrado la ilustración ha pasado por mí efectivamente soy racional soy griego no me hables de demonios ni de cosas raras vale pero Jesús se hablaba de demonios y de cosas raras entonces ¿qué pasa? que un cristiano de ahora es más racional que Jesús ¿no? es más sensato que Jesús ¿o qué? porque Jesús dice he visto a Satán caer como un rayo del cielo él ve a Satán pero un cristiano de hoy día le da miedo explicar cosas en clave de ese tío debe estar endemoniado o esa persona tiene un demonio o cuidado con ese pero ¿qué pasa? que el cristiano a fuerza de negar a los demonios ha llegado a estar en un estado totalmente vulnerable ante ello ha perdido hay un velo entre el cristiano y los demonios no sabe que el demonio forma parte de la vida cotidiana con una naturalidad pasmosa que es tan natural como el agua o como las nubes es una realidad más del mundo y toda esa enseñanza que Jesús te había dado para trabajar con esas energías destructivas no 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 sabe no las no las empleas primero no te llegan con las traducciones no te llega cuál es qué hacía Jesús con los demonios y con los endemoniados qué útil no sería más de uno que tenemos algún jefe así un poquillo saber lo que hay que hacer con el demonio a mí me ha sido muy útil la palabra de Jesús y qué hacía Jesús con los demonios con los endemoniados no hablaba con ellos fijaos en todos los pasajes Jesús nunca el endemoniado siempre habla a Jesús él dice qué ha venido a hacer aquí hijo de Dios que yo sé quién eres y tú y por qué viene a torturarnos y qué dice Jesús siempre una vez y otra ignora completamente el endemoniado se dirige al demonio y sólo le dice siempre lo mismo sal de este hombre siempre imperativo y siempre sin dialogar no hay que dialogar con los demonios eso es muy importante con el demonio no se habla al demonio no se le escucha dice uno de los pasajes pero Jesús no les escuchaba porque los conocía bien al demonio no se le escucha no se habla con él no se dialoga el diálogo que hay en el desierto de Jesús con Satán ¿cómo es? volvedlo a mirar porque a lo mejor os habéis creído que es un diálogo pero Jesús no dialoga con él todas las palabras que usa son de la Torá no dice ni una sola palabra propia ni una tírate que tú no sé cuánto si te tiras de aquí los ángeles no tentarás al Señor tu Dios convierte en pan en no sé cuánto bueno como hay un sacerdote presente y no tengo fresco el pasaje no lo voy a lo que sé es que lo he comprobado y Jesús no dice ni una sola palabra de él dice palabras de la Torá porque eso es la revelación el único escudo contra el demonio la revelación pero la revelación en el idioma de la revelación no en cualquier idioma y luego una enseñanza muy importante de Jesús si os acordáis en cierto momento vienen los discípulos y le dicen mira hemos echado un montón de demonios en tu nombre y todos nos han obedecido y ha sido fenomenal esto ha sido fantástico hemos curado tal y cual pero hay uno que no lo hemos conseguido echar y entonces a ver cuál y va Jesús y lo expulsa y luego le dicen los discípulos ¿por qué tú has conseguido y nosotros no? ¿por qué lo has conseguido? y le contesta algo que es una clave fundamental para nosotros dice es que hay demonios muy poderosos se entiende se entiende no lo dice es que hay demonios que solo salen con ayuno y oración eso es una clave hay demonios esa vecina que tienes que te ha puesto diez demandas ese jefe que te hace hay demonios que o ayunas y oras o no te dejan tranquilo pero ¿qué pasa? si hace mil años un cristiano ya no sabe ni lo que es el ayuno ¿qué es el ayuno? ah sí eso es lo que hacen los musulmanes en ramadán ¿no? y no y el cristiano sí bueno ayuno no pero verá abstinencia de carne ¿cuándo? y no pero antes no creo que ya hay una bula bueno pescado sí puede pero por Dios ayuno 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 no comer ya puedes extenderlo más o menos pero Jesús hablaba del ayuno no hablaba de comer carne en vez de pescado en vez de carne ni comer hierba no no ayuno pues no se sabe por qué pero Jesús dice que el ayuno es muy importante para tratar a los demonios bueno vamos a hacerle caso ¿no? vamos a probar y la oración antes he dicho que en dos pasajes de los evangelios Jesús pone la frente en la tierra cuando perdimos cuando se perdió la historia del cristianismo el gesto de poner la frente en la tierra es que yo no sé para qué sirve es que tú no tienes que saber para qué sirve lo que dice un profeta que hay que hacer tú lo que tienes es que imitarlo porque ese hombre conoce el mundo visto y el mundo de lo no visto ese hombre hace unos gestos que son efectivos en sí mismo que no son cualquier gesto no he visto ningún musulmán nunca preguntar ¿por qué el profeta Muhammad hizo así la Salah? eso a nadie le importa ¿por qué? simplemente él la hizo así yo lo hago así y nadie dice no pues yo voy a hacer así no se hace exactamente igual ¿por qué? porque tú no sabes de dónde está sacando el profeta su ciencia no sabes cuál es el fondo de la revelación y simplemente imita los gestos de alguien que ha visto cosas que ha visto lo que tú no puedes ver bueno pues si Jesús puso la frente en la tierra yo quiero orar poniendo la frente en la tierra porque él dijo que la oración y la oración tiene un modo se luza se luza algún experto en árabe que hay aquí le suena a Salat efectivamente se luza y Salat es igual ¿cómo hacía la oración Jesús? de rodillas sentado llevamos dos mil años de cristianismo ¿cómo oraba Jesús? esto pues solo la palabra te lo está diciendo se luza viene del verbo igual que Salat viene del verbo inclinarse lo que hacen los judíos delante del muro lo que hacen los samaritanos lo que hacen los musulmanes deslomarse inclinar el lomo eso lo hacía Jesús y en algún momento ponía la frente en la tierra yo quiero hacer la oración como Jesús ¿por qué? porque lo amo porque quiero hacer todo lo que lo hacía quiero ser como él quiero imitarle hasta en lo que la gente me va a decir y esto no sirve para nada porque eso es amar amar es amar exactamente como alguien mira el mundo como alguien habla como alguien se mueve me acuerdo de aquel de aquel maravilloso cuento de Martin Buber de los maestros jasídicos que uno dice hombre no me digas que has estado al lado de Rabí Nachman de sí y cuánto tiempo 40 años y que aprendiste a él de él la interpretación de la Torah no, no de él aprendí a atarme los cordones de los zapatos yo entiendo muy bien eso de un profeta no aprende las grandes ideas eso lo aprendes de un teólogo de un profeta o de un santo aprendes a atarte los zapatos a comer a tocar las cosas a relacionarte con la gente con el mundo con los seres vivos con los seres con las cosas eso es lo que aprendes porque el otro te lo enseña el teólogo el teórico el que solo sabe de palabras y de dogmas y de palabras eso de cosas griegas de eso el bien el mal y la trinidad y todo eso te lo enseña un teólogo Jesús te enseña a tratar con ternura a las cosas y también a las criaturas fijaos ese pasaje de la mujer que tiene flujos de sangre la no me sale la palabra la hemorroisa la hemorroisa no se parece en nada en arameo y en español en español dice en todas las versiones más o menos hija vete tu fe te ha salvado ¿vale? ¿y qué dice en arameo? lo primero que dice es ez labi ez labi es viene del lub del leb de corazón lo primero dice un verbo que se ha perdido que corazón le has echado que corazón le has echado encorazonar decían los antiguos moriscos encorazonar echarle corazón a las cosas ese verbo ez labi se ha perdido completamente y lo más que te encuentras en algún traductor muy generoso es ánimo hija ánimo tu fe te ha salvado pero ánimo no es anda que no tienes un corazón tú fuerte de aquí rodeado de hombres con la enfermedad que tienes en pleno judaísmo que una mujer con flujos de sangre es impura y que tal y cual venir y tocarme sin mi permiso abriéndote paso ¿quién me ha tocado? ¿quién te va a tocar? todo el mundo aquí esto es una bulla aquí todo el mundo te está tocando no, no alguien me ha tocado yo dice que tímida y con miedo dijo yo ¿qué corazón tiene hija mía? y luego le dice hija mía tu fe te ha salvado no que va dice verazzi 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 es hija claro pero es mucho más rico porque en la lengua semítica nada significa solo una cosa yo comparo la lengua indoeuropea es un actor que está solo en el escenario tú que eres silla vale silla y detrás ¿qué hay? na tú que eres yo soy el bien vale y detrás ¿qué hay? na es un actor con un monólogo ¿por qué? porque es una palabra que responde a un concepto y esa palabra está sola pero en el mundo semítico todo es diferente porque cada palabra forma parte de una familia de palabras entonces ese actor tiene en segunda línea otra serie de actores que tú claro tú estás viendo al que está hablando pero detrás están los demás también y detrás de los que están hay otros más detrás que ya ves menos pero ninguna palabra en arameo está sola ni en árabe ni en hebreo ninguna está sola es como como esas cerezas que tú coges que tú quieres coger solo una y esa lleva a otro al lado y la otra lleva a otra y al final tira de todas las ramas de todo el árbol ¿no? bueno, eso pasa en la lengua semítica pues este veraci braci braci sí significa hija pero también significa semilla bolita cosa muy blandita y muy a ver si vosotros acabáis de tener una niña y nadie os mira y la veis así en su cunita ¿tú qué le dices? pues le dices braci cosita mía cosita mía es lo que le dice valla semilla cosa redondita y muy blandita y por supuesto hija entonces hija vale hija tu feta salvado sí pero detrás de la hija algo que claro esto pasa siempre cuando uno lee una tradición una revelación en una lengua semítica uno no la piensa sino que la siente la percibe la paladea entonces yo como traduzco esto pues la verdad que a mí me apetecería traducirlo que corazón la he echado cosita mía pero pero claro eso no es serio entonces yo simplemente os llevo a que penséis que sentisteis la primera vez que visteis a vuestra hija ahí en la cunita y tal y nadie os miraba y te decía que te como eso es esa es la sensación de mi mi y luego y luego que dice dice haimanu te haimanu haimanu ceji ahia ceji zel bashlamá pues todo esto se enriquece con las lenguas semíticas porque haimanuza es como en árabe imán o la emuná de los hebreos no te habla de tu fe te habla de tu firmeza toda la familia de imán emuná jaimanu vale en primera que está pues la seguridad pero toda la familia de la seguridad ha ido al escenario y ahí lo está viendo a todos la seguridad social la el sistema de seguridad contra incendios todos han ido porque jaimanu tiene que ver con sentirse seguro que tiene que ver la fe que enseguida te lleva a dos más en que creer o no creer aunque no los comprenda para salvarte o no salvarte con la firmeza en la vida son dos mundos un mundo es mental crees o no crees en ese mundo mental lo acepta o no lo acepta y otro mundo son sensaciones que poca firmeza tenéis es lo que le dice Jesús no que poca fe fe en que si tú no has dicho un dogma en todos los evangelios en arameo ni un solo dogma de Jesús en todos los evangelios bueno no sé si me estoy extendiendo más de la cuenta ¿verdad Armando? te quedan cinco minutos fenomenal pues pues porque podría estar así mucho tiempo doce años llevo doce años aquí doce años dentro de doce años entendéis por qué no podéis amar a Jesús sin amar su palabra sin amar su mensaje sin amar su figura sin amar su psicología como no me lo creo no me lo creo dos mil años de historia dándole la espalda al lenguaje de Jesús y al mundo de Jesús y amáis a Jesús bueno puede ser porque tengáis una experiencia directa porque Jesús está vivo y cada uno puede tener una relación personal directa afortunadamente porque si hubiera dependido de su palabra sería un horror yo sí creo en los místicos yo sí creo en los que aman a Jesús al margen de lo que pueden leer en los libros de teología y en los evangelios traducidos sí creo porque él está vivo y se puede tener una relación directa con él pero si no amarlo más porque ya lo amáis al máximo por lo menos amadlo mejor muchas gracias bueno yo creo que es un peligro hacer una pregunta porque entonces podemos estar aquí un ratito sí es un peligro yo creo que es mejor que me volváis a llamar te volvamos a escuchar otro día me llamé y entonces otro día sigo es una broma es una broma cuando se pueda yo siempre tengo las puertas de esta casa abierta siempre ¿qué diferencia habría entre el libro el arameo en tus labios y el nuevo que saldrá en septiembre básicamente porque está teniendo temas y todo lo que se encuentra hoy día veo que me siguen ¿no? ¿eres argentino? ¿uruguayo? Sí chileno bueno casi ahora voy a Argentina a hablar de Jesús vale ¿qué diferencia hay? bueno bueno vale que he preguntado una difícil vamos a ver la diferencia que hay es que en la tesis del arameo en sus labios es a ver ¿cómo digo? bueno yo creo que la diferencia es que en el arameo en sus labios yo digo que el mundo del profeta Muhammad y el mundo de Jesús no son tan diferentes y pongo una serie de ejemplos concretos que van en paralelo los dos mundos y bueno es básicamente eso ¿no? la peshita es un corán en arameo el corán es una peshita en árabe dice una de las conclusiones tú puedes explicar el islam con palabras de Muhammad o puedes explicarlo con palabras de Jesús tú puedes explicar el islam con palabras de Jesús ¿sí? y al contrario tú puedes explicar el cristianismo con palabras de Jesús o explicarlas con palabras del corán eso se puede hacer bueno ese libro el arameo en sus labios es básicamente decir uno habla de Melech y otro de Malak uno habla de Shubha y otro de Subhan uno habla y incluso cojo textos concretos ¿tienes el libro que te da? incluso cojo textos concretos y digo vamos a ver si esto está en árabe si esto este arameo es árabe hasta el punto de que digo en el arameo en sus labios si Jesús vuelve a la tierra y vuelve a decir las mismas cosas que dijo en el evangelio ¿estáis seguros los cristianos de que vais a entender los cristianos de tradición grecolatina de que vais a entenderlo aunque os lo traduzcan a vuestra lengua mejor de lo que entiende un musulmán que no habla arameo? fijaos lo que estoy diciendo muy gordo es que los musulmanes pueden ayudar a los cristianos a entender mejor a Jesús esto es gordo pero por otra parte es fantástico ¿no? porque que bien si en vez de empezar a pelear va un cristiano a un musulmán a decirle ¿qué es la baraca? ¿qué es un malac? y todas esas palabras digo literalmente el islam a los cristianos no les ha interesado nada durante dos mil años porque no era Jesús el que se lo explicaba pero no habrían podido permanecer ajeno a eso y en este libro sin embargo está concebido desde una perspectiva de descolonización es decir se olvida un poco el tema del islam un poco y ya deja de haber paralelismos por lo menos tan abusivos como en el otro libro que es básicamente decir estas dos revelaciones son hermanas y en este libro me olvido un poco del tema islámico y lo que digo es ¿no hemos dado la espalda a Jesús los que decíamos que lo amábamos? ¿sabemos sabemos cada una de sus en concreto me centro en unos cuantos mundos cuando se descoloniza Jesús Jesús se reconcilia con las tradiciones sin lengua escrita sin lenguaje con las tradiciones chamánicas y entonces aparece el Jesús chamán eso es un Jesús descolonizado aparece el Jesús libertador resulta que Jesús es uno que libera al ser humano y aparece también una reconciliación con todos esos pueblos que están buscando a alguien que les ayude a liberarse de sus esclavitudes del mundo no de la otra vida aparece también una reconciliación con el Jesús del judaísmo aparece una reconciliación por supuesto con el Jesús del islam porque si Jesús resulta que hacía unas prácticas muy parecidas a las de los musulmanes a lo mejor los musulmanes son fieles discípulos de Jesús bueno por supuesto los dos los he escrito yo y hay líneas muy paralelas pero aquí se insiste mucho más en vamos a dejar de plantear a Jesús como un blanco romano o griego lo que sea y vamos a empezarlo a ver como una figura universal con la que se entienden los chamanes del Amazonas los judíos unitarios los musulmanes y todos los pueblos ¿no? bueno no sé si te he contestado muy bien hay que leerlos los dos en cualquier caso cortito por favor un poquito del libro del libro que has escrito María Desvelada bueno en realidad yo solo tengo una colaboración la ha escrito Yaratulá Monturiol es un libro impresionante que revela una visión completamente diferente yo no sé si me he traído alguno una visión completamente diferente de la que se suele dar de María porque muchas veces se presenta a María como una campesina bueno muy buena y muy fiel a lo que se le manda que es recibir al verbo y ella está en estado de gestación y una mujer muy buena y muy obediente y muy pero resulta que aparece en fuente en fuente cristiana apócrifa en el evangelio del proto evangelio aparece en el Corán aparece hasta en Japón en Japón te cuentan los cristianos ocultos convertidos y aparece en ese libro los cristianos japoneses convertidos al cristianismo te dicen que María observaba las estrellas y que era una sabia que buscaba cuál era su misión en la vida eso no es una campesina de Galilea cosiéndole al marido las cosas entonces qué es lo que me gusta de María de Velada el libro en el cual yo solo tengo una pequeña colaboración interpretando desde el arameo el Magnificat y la Anunciación pero también está Javier Picaza también está Teresa Forcada y también está un jesuita japonés que tradujo este libro bueno en fin María de Velada es un libro que va a cambiar yo creo la mariología pero vamos de punto a punto se acabó ya esa María resignada no fijaos el Magnificat que dice derribó a los poderosos de sus tronos eso es una mujer sumisa fijaos en el Magnificat releer el Magnificat a ver si esa mujer no sabe de su religión y a ver si esa mujer no tiene agallas porque ese Dios derribó con su brazo los poderosos de los tronos luego se lo escucha a Juan el Bautista y luego se lo escucha a Jesús entonces una tesis de Yaral Tula Monturiol es la maestra espiritual de Jesús no es una buena madre que no es la que le enseña a Jesús todo lo que sabe casi nada ¿existe una versión de la biblia en arameo que se te podrámos leer que haya apuntado el arameo al español? no existe una versión que dice que es traducción del arameo al español pero en realidad es la típica versión de voy a publicar esto porque ya hay mucha gente pidiendo esto pero que sea todo igual que lo de siempre con cuatro cambios de maquillaje hay una versión la pechita en español que es un horror no es una traducción literal y para mí que es lo único que hace es decir oye los que os interesa el arameo que esto es lo mismo es lo mismo pero alguna cosa rara pero es un horror sin embargo yo he traducido el evangelio de Marcos palabra por palabra y ninguna de las 22 editoriales cristianas que hay en España los quiere publicar porque dice que a los creyentes cristianos no les interesa el arameo de Jesús 22 editoriales me han dicho no me interesa ese libro os reto si alguno es que yo conozco un editor decírmelo porque el evangelio de Marcos traducido por mí palabra por palabra cada palabra lo que significa y luego todo el versículo con el arameo con la transcripción fonética para que lo pueda reproducir no lo quiere editar ninguna editorial cristiana y eso que es casualidad también todo casualidad perdona aquí está pasando algo y un crowdfunding ¿eh? y hacer un crowdfunding para salvar ¿un qué? un crowdfunding es que la gente pues ¿claro? no yo tengo otra estrategia y es que todos los domingos publico en religión digital un post y que los lectores van subiendo y llegará un momento en que ya alguna editorial diga yo lo tengo que publicar entonces eso es como una tensión no nos interesa no nos interesa oye mira que ya son mil mira que son mil doscientos mira que las conferencias se llenan que ahora voy a Argentina a hablar del arameo de Jesús y me pagan el viaje papapapá a mí me parece que a los cristianos sí les interesa el arameo de Jesús a los que no les interesa es a los que piensan que cualquier cambio puede ser para peor pero les garantizo que peor no puede ir la cosa esto es una broma esto es una broma aplausos aplausos